Floricanto presenta En todas las advocaciones a Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, se pide rezar el Santo Rosario. Fue esta la petición de María en Fátima, rezar el Santo Rosario. Porque el Rosario es una fuente de vida espiritual. Quien reza el Rosario con devoción, hace una especie de lección divina, es decir, recorre los acontecimientos más importantes de nuestra salvación. Es un Evangelio popular, es un Evangelio para todo el pueblo. En la medida que vas recorriendo los misterios, vas también recorriendo la historia de la salvación hecha por Nuestro Señor Jesucristo. Ningún acontecimiento importante de nuestra fe está oculto, siempre aparece dignamente en el Santo Rosario. El nacimiento de Cristo, el acontecimiento de su muerte y resurrección, Pentecostés, todos los acontecimientos en los misterios luminosos, etc. Rezar el Santo Rosario es entrar de lleno en la Palabra de Dios. Por ello se recomienda siempre que se enuncie en cada misterio, después de cada escenario, para que podamos nosotros disfrutar la belleza de nuestra fe. El Santo Rosario, además de ser una especie de lección divina, de lectura divina de la Palabra, también es un pórtico para la celebración litúrgica, de modo muy especial de la Eucaristía. Quien vive la Eucaristía se une a Cristo, y de modo indirecto se une a la Virgen María. Hay himnos bellísimos que hablan acerca de esta relación eucarística mariana, especialmente aquel canto latino que dice Ave verum corpus natum, de María Virgine. Salve, verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, porque ella es la Madre del Señor. Señor, cuando comulgamos el Cuerpo de Cristo en la Eucaristía, estamos entrando también en comunión con la Madre, la que le dio a luz, la que lo generó en su vientre purísimo. Cada Eucaristía es también celebrada con María. Gracias a Dios, en la Iglesia Católica, tenemos muchas fiestas dedicadas a la Virgen María, en sus advocaciones locales, pero también las más importantes del año litúrgico, la Navidad, la fiesta de la Maternidad de María el primero de enero, el 15 de agosto, su asunción, el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, y para nosotros los mexicanos, el 12 de diciembre. El Católico está, pues, siempre acompañado de la Virgen María. Todo el año litúrgico celebramos con ella y la celebramos a ella. El Rosario será siempre para ti y para todos la puerta de entrada a vivir de manera consciente y plena la Eucaristía. Pero hay algo también muy importante. El Santo Rosario, la devoción a María, nos une a la Iglesia, a toda la Iglesia Católica. Vivimos en comunión, pero también podemos extender más allá nuestra relación, descubrir cómo las Iglesias Orientales Ortodoxas también aman a María, han hecho grandes obras de arte, iconos, en los que aparece siempre la belleza de María. Así pues, celebrar las fiestas de Fátima es recordar las cosas fundamentales de nuestra fe. No te olvides, cuando rezas el Rosario, entras en comunión con María, pero también con todo el misterio de la Iglesia. ser devoto de María te obliga también a celebrar, siempre con gozo, la Santa Eucaristía, es decir, la Misa. Amén. Amén. Amén, 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 María.